A estirar mis propias cuerdas, a escuchar mi corazón Mi vida será una obra, tú serás protagonista, voy a ser el director Mi vida será una obra, tú serás protagonista, voy a ser el director No juzgues mis motivaciones, no calcules mi razón de ser No juzgues mis motivaciones, no calcules mi razón de ser No juzgues mis motivaciones, no calcules mi razón de ser No juzgues mis motivaciones, no calcules mi razón de ser No juzgues mis motivaciones, no calcules mi razón de ser No juzgues mis motivaciones, no calcules mi razón de ser No juzgues mis motivaciones, no calcules mi razón de ser Me espera, mira que yo canto junto al alma Me espera, y yo no canto por cantar ni por cualquiera Me espera, alalalalea, alalalalea, alalalalea No juzgues mis motivaciones, no calcules mi razón de ser No juzgues mi razón de ser